¿Cómo va a ser el tema de la exposición a nivel internacional? Diste una muy buena noticia que un canal internacional estará tras eso. Sí, por primera vez el torneo va a ser transmitido a nivel regional, en vivo. ESPN va a transmitir tres jornadas, un partido de corto y de final, un partido de semifinal y la final. Así que yo no te podría decir cuántos millones de personas van a ver el torneo, pero vamos a hacer la cuantificación al final del torneo, seguramente mandará un reporte, pero este año ya el torneo pasa a otro nivel, así que estamos muy contentos por ello. A nivel de su experiencia como tenista, ¿qué le da cada año en la organización? Leo Mayer va a venir ex campeón y ahora que estuvo en el tema de Copa de Vijo en su país, está Guido Andriosi que vuelve también otra vez. Esa exposición a nivel también de tenistas internacionales es muy importante. Sí, año a año nosotros hemos tenido la suerte de contar con muy buenos jugadores, este año no es la excepción, van a estar cinco jugadores entre los cien mejores del mundo, así que realmente es importante para el torneo que estos jugadores se sigan fijando en Guayaquil como un torneo en el cual ellos se sientan cómodos, siempre hablan maravillas de la ciudad, cada año que vienen se siguen sorprendiendo de las mejoras de Guayaquil, así que eso es algo importante que el torneo brinda a los jugadores. Y Andriosi, sobre todo ya 15 ediciones seguidas de este Challenger de Guayaquil, sobre todo felicitarse por eso, que es muy complicado mantener un torneo internacional de tenis que esté dentro del ATP World Tour aquí en Guayaquil. Sí, la verdad que son 15 años, es fácil decir 15 años, pero es muy difícil poderse mantener, la situación del país como ustedes saben no es de las mejores, así que nos ha costado muchísimo esfuerzo poder conseguir el dinero de la empresa privada, de la empresa pública, para poder realizar el torneo, así que estamos muy contentos y este año definitivamente lo vamos a disfrutar muchísimo. ¿Cómo así se alargó un día más? Porque por lo general todos los años ha sido la final de los sábados. Sí, bueno, eso no depende de nosotros, sino algo del ATP. El ATP ha agrandado los cuadros del torneo Challengers, este año el torneo es de 48 jugadores y el ATP exige a que los torneos duren 6 días. Es por eso que va a durar de lunes a domingo, vamos a tener el final el domingo a las 5 de la tarde, transmitida para toda Latinoamérica. Listo, Andriosi. Gracias.